anda cayendo en gracia bueno me parece que ahora se van a dar en la torre ojalá que no ojalá que no a qué bien qué bien vamos a ver su poder no puedo creerlo que se ve genial este poder me gusta se ve genial y bastante fuerte le dio la torre a 2 que bien he tenido suerte siempre que está con un monstruo nuevo salen sus poderes y ahora salió el de este alex bond no se ve tan genial pero es bastante efectivo ahí está le diana torre nuevamente hola amigos soy click and bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legend en esta ocasión vamos a eclosionar a este monstruo que gané ganamos todo el equipo está muy activo y bueno lo conseguimos dando 40 vueltas guru world lo tengo voy a tratar de eclosionar lo primero vamos al desafío de 72 horas para conseguir a uno de estos incógnitas ya lo tengo y va a ser muy difícil que lo pueda conseguir a este ahora nos también va a estar bastante difícil digan vamos por digan ya lo tengo pero bueno voy a tratar de hacerlo más fuerte ya que como ya saben los monstruos de dos cabezas son uno de los de mis favoritos vamos a ver si podemos conseguirlo a quemar plan siempre sale en estas dos en estado que están aquí siempre lo he podido conseguir pero bueno en esquina en esa a quemar la anduve bastante cerca y en estas dos de abajo siempre aparece por aquí acá y en esta esquina vamos a ver si podemos conseguirlo ahora dos gemas bastante bien pero bueno salió en esquina malvado digan vamos vamos a ver si podemos conseguirlo vamos a estar bueno nada me parece que va a estar complicado conseguirlo casi nunca los consigo antes si los podía conseguir pero desde que subí un poco más de nivel me ha costado trabajo conseguirlo no tan fácil se pueden conseguir estos malvados bueno vamos a ver a quemar volvió a estar en el mismo lugar no se quiere mover de ahí pero bueno no creo que vaya a estar ahí de nuevo a quemar sigue ahí bueno vamos a ir ahí a ver qué pasa igual y bueno no vamos acá a que bien una runa pero no todavía no se repite en varias veces vamos a ver todavía tengo vamos a ver aquí nada a quemar vamos a conseguir a este para hacerlo un poco más fuerte vamos aquí una vez una más estas runas quiero conseguir estas estas células que están ahí de ese monstruo pero bueno vamos a ver si podemos en donde vamos a ir aquí arriba bueno que mal una vez más no estaba aunque anduve cerca y en esta otra esquina estaban las células quisiera conseguir estas células pero va a estar un poco difícil vamos a ir de nuevo a que bien las células que bien que la pude conseguir este monstruo me gusta y voy a tratar de conseguirlo ahora que tengo más células cada vez estoy juntando más y ojalá que pueda conseguirlo vamos acá en una hamburguesa es una hamburguesa que mal ahora que no fui ahí ahí estaba el malvado vamos a ver ahora puede estar aquí arriba no parece que no voy a poder conseguirlo ahora voy a tener que poner más atención ya hay menos vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está me parece que está aquí no era no era que mal pensé que era bueno ahora no vi ahora no vivamos una vez más vamos atención me parece que es este de abajo a que mal no era bueno todavía tengo unas oportunidades creo que sí creo que sí vamos aquí en medio ahí está lo tengo bueno finalmente conseguía uno vamos quítate de ahí voy a tratar de conseguir algo más pero por ahora vamos a evolucionar a este porque quiero hacer no quiero hacer el vídeo tan largo vamos a verlo ahí está finalmente lo tenemos se ve genial este quería conseguirlo sí o sí y bueno lo pude conseguir gracias a que nuestros nuestro equipo estaba bastante activo pero bueno no es tan fácil conseguirlos en la carrera porque el otro equipo también dio como 30 vistas espacio de runa 3 genial vamos a ver si puedo me parece que se alcanza esa comida ya que este es un nivel bastante alto 3 estrellas hasta 115 vamos a llegar hay que darle me parece que va a ser un buen monstruo una vez más perdón vamos a darle ese me parece que está bien no sé ni qué es vamos a ver me creo que hubiera bueno este sí vamos qué monstruo se ve genial ahora tengo voy a tener tres monstruos a nivel 15 no puedo creerlo tres monstruos a nivel 15 parece que parece que es que voy a tener un buen equipo con este las batallas bbp ya voy bastante bien ahora sí me están dando bueno voy a poner esto creo me gusta más este vamos ahora sí me cuando cuando me alguien me ataca ahora sí me están dando los trofeos así que estoy aumentando bastante rápido ya casi voy llegando a los a los vamos vamos a ver aquí bueno este ataque quiero ponerlo por ahí o no bueno no me parece que vamos a dejarlo quiero tener este puro vamos a ver debe de salir algún otro ataque mejor a que bien ese sí ese sí me gustó vamos a cambiarlo y bueno ojalá que salga otro ataque que esté mejor por ahí pero parece que éste va a estar bastante bien a que viene este también también me gusta bueno bueno no vamos a dejarlo ojalá que no me equivoque no he visto cuáles son sus mejores ataques pero bueno hasta ahora esos son los que más me llena el ojo me parece que así lo voy a dejar ahí están esos creo van a hacer sus ataques a ver qué tan bueno es este monstruo ese no sé lo veo medio que sí pero me parece que lo vamos a dejar por ahí y vamos ese ya está aquí no quiero agarrarlo porque porque no tiene ningún efecto me parece que esos son los ataques que va a quedar vamos a dejarlo por ahí y ahora sí hay que darle con ganas a esto espero que no sea ese ataque mejor que los otros pero bueno hasta ahora son los que me han gustado este no vamos me parece que va a estar bien voy a vamos vamos quiero terminar y voy a hacer un ataque por ahí me parece que ahorita tocó tierra así que este va a ser voy a ver si me lo dan para hacer el último combate que me falta llevamos hemos hemos ganado un buen tenemos casi un poco más de 200 monedas de guerra todavía falta que se termine falta un poco unas 10 horas para que se termine así que casi siempre ganamos unas tres más de 300 monedas de guerra así que este equipo está bastante bien lo es un equipo privado lo conseguí por puro milagro mandé mi solicitud me aceptaron y ahora vamos a ver quiero ver para aumentar lo de rango bueno tengo por ahí algunas pero creo que no me va a alcanzar así que vamos acá para ver si puedo hacer algún combate vamos que pasa ahí está vamos a ver si podemos hacer un combate vamos a atacar a estos malvados vamos a atacarlos de una vez vamos a cambiar a uno me parece que está esta no es nada nada de buena qué pasó aquí bueno mejor voy a cambiarla por este y voy a ir acá donde están los de tierra a ver si a ver si me aparece que viene aquí está por aquí está el monstruo vamos a ver hay que ponerle algunas runas pero bueno por ahora se va a tener que conformar con estas porque no hay más voy a tratar de conseguir una mucho mejor mucho mejor es para ponérselas porque este si merece tener una runa alta ya que lo voy a dejar bueno vamos vamos qué pasa ahí ahora sí vamos al combate vamos a darle en la torre a esos malvados quiero darle en la torre vamos a ver si puedo ah que bien bueno le voy a dar a este que es el más peligroso me parece que es el más peligroso vamos a ver no quiero perder ninguna moneda vamos a darle a este qué mal bueno con este le doy en la torre ah qué mal plan no le di en la torre pero bueno no quiero perder ninguna ninguna moneda empezó el contraataque pero bueno fallan bastante estos malvados qué pasa aquí le voy a dar a este a ese monstruo que está bastante feo le voy a dar una vez más salió de nuevo salió está bastante rápido ahora sí lo tengo me parece que solamente va a quedar uno no va a tener nada que hacer dale vada magma inútil ahí está lo tengo por fin gané y bueno ahí está mi monstruo no puedo creerlo bastante genial me gusta ahora ya tenemos doscientas cuarenta monedas de guerra vamos ganando por mucho y el equipo está bastante bien bastante genial este equipo está súper activo me iba a salir porque es un nivel un poco alto pero ahí estamos un nivel más bueno no está tan alto nivel pero mi monstruo no son los más fuertes ya que solamente los coleccionó y no los ponía fuertes pero me quedé aquí iba a regresar a mi antiguo equipo pero me quedé aquí y bueno me gustó porque son bastante activo ganamos bastantes bastantes monedas y este que está ahí sergi me parece que es el líder es el líder vamos bastante bien ganamos un buen de monedas así que me quedé aquí ahora voy a tener que conseguir un poco más de runas más fuerte porque mi monstruo no tienen runas todos están a nivel 100 pero runas no tienen y me cuesta trabajo ganar los combates por aquí vamos bastante bien vamos a ir a las otras batallas vamos a regresar y vamos por acá a que mal bueno ahí qué pasa bueno ahí está una disculpa por eso vamos aquí qué pasó aquí parece que me atacaron estos malvados vamos a ver ahora sí me están dando ahora salió un poco diferente qué es esto salió un poco diferente se actualizó me parece se ve un poco más genial aunque no le entiendo muchos son los ataques que hice y ganado pero también cuando me atacan y gano también me dan las los trofeos vamos a cambiar el equipo bueno no lo que pasa vamos a estar esto de aquí vamos a cambiar el equipo ahora vamos a ir con este bueno no no este este lo voy a ocupar vamos a poner a este bar una y cualquier otro monstruo espero que no me vayan a atacar mientras esté haciendo mis mis combates ahora sí vamos a ponerlos vamos a ver qué tal está ahora con estos ahora sí los tres están al nivel 15 vamos a ver vamos a ir por acá tengo tres combates vamos a ver si puedo ganar no están tan fuerte me parece que voy a derrotarlos no tendré problemas ojalá que no ah qué bien no quiero dos esa incógnita cuando no está en mi equipo perdón cuando no están cuando está en mi equipo es una inútil y cuando está en otro equipo es muy fuerte malvada bueno vamos a ver ahí ah que bien bueno le damos en la torre a este que se ve que es uno de los el de la carrera que no pude ganar ese no lo pude ganar bueno ahí está vamos a darle en la torre de una vez a esa incógnita y sólo queda uno este google me gusta me gusta bastante se ve genial se ve bastante fuerte aunque le hace falta que le ponga algunas lunas mejores como ya dije no tengo unas buenas así que el pobre con esta se conforma vamos a ver hasta cuántas puedo llegar a que mal esto siempre me hace estorbo vamos quiero hacer el otro combate de una vez ahí está genial tenemos el primer combate estoy avanzando un poco rápido vamos en esta esquina no me gusta pelear contra ese que está ahí no sé cómo se llama me cae bastante gordo me parece que es anti no creo porque nunca lo no que hoy siempre anda cayendo en gracia bueno me parece que ahora sí van a dar en la torre ojalá que no ojalá que no a que bien que bien vamos a ver su poder no puedo creer lo que se ve genial este poder me gusta se ve genial y bastante fuerte le dio una torre a 2 que bien he tenido suerte siempre que está con un monstruo nuevo salen sus poderes y ahora salió el de este álex bond no se ve tan genial pero es bastante efectivo ahí está leyenda torre nuevamente quiero llegar hasta los 4.000 4.000 trofeos y poder ganar algo bueno aquí no sé hay una una runa que está bastante buena quiero llegar hasta esta runa y me detengo porque es la que más me gusta no quiero la que más quiero la runa vamos a hacer un último combate me queda solamente uno y vamos a ir con estos con esa vaquita que me gusta bastante ya la tengo acá bien nuevamente me parece que pobres no tuvieron nada que hacer ahí están derrotas derrotados vamos quiero un ataque de este me gusta estos monstruos creo que ahora sí voy a poder ganar mucho más fácil tengo los tres a nivel 15 nivel 115 perdón y creo que van a ser bastante fuertes para que me derroten no va a ser tan sencillo pero bueno entre más entre más trofeo ganamos supongo nos van a salir más fuertes vamos a ver cómo quedamos vamos a la liga ahí estoy 300 3.394 ya casi le voy llegando a esta y bueno la que quiero la de 4000 para ver si puedo conseguir esto voy a tratar de conseguir esta zona es la que quiero y bueno ojalá que pueda conseguirlo bueno amigos no se les olvide dale like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente site play card bye y